Si te sentís sola, sola, yeah Sola, sola Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con, con Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llama Estoy pegado al phone esperando tu llamada 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 Ella está loca de siempre, lo mío depende del tiempo Yo sé muy bien lo que siente y ella sabe lo que siento La tengo pegada en la mente, como los billes quinientos Como el amor de mi gente, como los pies en el de flor Y que lo que con lo que digan Yo no cambié, eso es mentira Solo busco una salida Fuera el hoyo de la envidia Hice un pacto con María Le recé todos los días Bendito pa' toda la vida Y que lo que con lo que digan Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de na' Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llama Estoy pegado al phone, phone, phone Esperando la llamada Ma, ma Me tiene pegado al phone, phone, phone Esperando la llamada Ma, ma Yeah, yeah Y última semana fue una de diez días Pila marihuana, fila crudo unos días Baby, tamo linda y no es culpa el mesías Que me queda bien ella tenerla encima Conceli, conceli, rolling, rolling Más en di, más en di, moly, moly Conceli, conceli, rolling, rolling Es que cuando voy con vos yo siento que me miran Puedo ser tu rock y que vos seas mi fashionquila La gata no pasa porque ella es una divina Desde que andas con los míos dueñas de la esquina Es que cuando voy con vos yo siento que me miran Puedo ser tu rock y que vos seas mi fashionquila La gata no pasa porque ella es una divina Desde que andas con los míos dueñas de la esquina Si te sentís sola Llámame, girl Llámame, bebé Te voy a estar esperando Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah